...críticas en el sentido de que una mayoría de gente de derechas en parte del cuerpo aprobó en forma expresa una reforma y el Presidente de la República acompañó con otra aprobación también sancionando en forma expresa jugó su papel como órgano del Estado encargado de promulgar leyes o de reformarlas y en ese sentido la reforma se hizo a través de una mayoría para reformar una ley se requieren 43 votos y entiendo que con 47 fue que se aprobó esta reforma por lo tanto eso no es inconstitucional no es primera vez que se pide la dispensa de trámite no es primera vez que se apoya una reforma y se logran los votos en poco tiempo yo entiendo que esta es una iniciativa que se intentó en sesiones plenarias anteriores pero no se había logrado la mayoría suficiente para introducirla al Pleno pedir la dispensa de trámite y aprobarla en cuanto a la sanción hecha por el Presidente tampoco estoy sobrepasando mis funciones constitucionales yo tengo la función atribuida por la Constitución y me doy amigos que tengo dificultad y me ayudaron a abrir un grupo que se debe hacer de直 Recognitivismo